Elámbito.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Apoyate! 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 ¡Cala! ¡Cala! ¡Para derecha! ¡Para derecha! ¡Apoyate! ¡Apoyate! ¡Sígalo! ¡Ey! Ok ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Gajo! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos allí! ¡Cambiar! ¡Ey! ¡Vuelas! ¡Fuera! 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 ¡Refuera! ¡No sale! ¡No te ganes! ¡Que no te ganes! ¡No pasa un para adelante! ¡No pasa un para adelante, dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡LARGA! 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 ¡JUEG为, juegue! ¡Hey! ¡Giral! ¡Adiós! ¡Hola, Ñaño! ¡Jéfer! ¡Pérez, pérez, pérez! ¡Jéfer! ¡Larga ahí! ¡Como estamos! ¡Como estamos! ¡Pérez, pérez! ¡Eso queda aquí no solo! ¡Suelta, Jéfer! ¡Suelta, Jéfer! ¡Pá'lante, Marín! ¡Jéfer, pa'lante! ¡Ahora! 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 ¡Jéfer, Jéfer! ¡Ahora! ¡Solo! ¡Chao! 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 ¡Que buena! ¡Chao! 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 ¡Abuena! ¡Vete! ¡Este es la bursting! ¡Vete! ¡Por dentro, parche! ¡Bien por ahí! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Está bajo un solo! ¡Para se encargo con el ego Gracias. 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 ¡Viva! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Deme! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Quiero uno más! ¡Bien! ¡Vale! ¡Pero dos te apoyó! ¡Solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Atento en eso! ¡Solo! 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 ¡Gira! 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 ¡Abrele al compañero! ¡Si puede girar! ¡Vamos! 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 ¡Solo para usted! ¡Vuela, vela! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo para usted! ¡Vuela, vela! ¡Solo! ¡Vuelve ahí, Mónico! ¡Vuelve ahí, jo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Y el que llevaba la bandera! ¡Ay, no! ¡Vuelve ahí, para acá! ¡Vuelve ahí, para allá! ¡Vuelve ahí, para acá! ¡Flaco está solo! ¡Vuelve ahí! ¡Flaco antes, flaco! ¡Solo! 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 ¡Solo, solo! ¡Alevantó! ¡Alevantó! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, cabrón! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Fabía, no! ¡Baja afuera, Fabián! ¡Cacha adentro! Ya estén bien. ¡Fabía, eh! ¡ nen, trae! ¡Sí, siguen! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡D бизнесlaña! ¿Deworkrés, papá, papá? ¡C MVP, instantly! ¡C subconsciously! ¡Fabía se mueve! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, muy aproximado! ¡Baja David! ¡Stin! ¡Qué! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Está bien! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David! ¡Baja David, ¡Baja David! ¡Venga! ¡Atrás! 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 ¡Mirad! ¡Escuchame! ¡Que no gire! ¡Que no gire! ¡Venga otra vez! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! 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 generally ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡ ¡Fuelta! ¡Corre Spl endorsed! ¡Linder! ¡Buena! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Tacala, bajita! ¡Tacala, bajita! ¡Tacala, bajita! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Jabriel! 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 ¡Vamos, joder! ¡Venocida como queda, atrás como queda! ¡Apoyarte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Apoyarte! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! ¡ 10, 9, 8, 7, 5, 10 segundos de pausa. ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo eso, Gabriel! ¡Bien loco, bien loco, bien loco! ¡Un minuto! ¡Mira Velasco, mira Velasco! ¡Girá, girá! ¡Por dentro, ya su! ¡Poyú, ya su! ¡Por dentro! ¡Ey! ¡2, sale! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¡Tanquilo! ¡Buena caña, buena caña! ¡Gire, gire! ¡Eh! 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 ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Ahí está! ¡Vamos por él! ¡Vamos a cero fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Suéltate! 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 ¡Valórela! ¡Vamos! ¡Construye el gol! ¡No puede faltar la bolana! ¡Suéltate la espalda! ¡Cuatro!! ¡Ahí! ¡Aを! ¡Vamos! 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 ¡ами! ¡Agu!!! ¡Aguas! ¡Muy nada! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sale! Muy bien Vamos, vamos rápido ¡Sabi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!